¡Suscríbete al canal! ¡Oh, tonterías! Necesito un poco de ejercicio. ¡Don Alejandro! ¡Buenos días, su excelencia! ¡Don Alejandro! ¿Qué tal, sargento? Don Alejandro, a su excelencia le gustaría jugar otro partido de ajedrez con usted. Siéntese, por favor. Si no le es molesto. Al contrario. Le daré oportunidad de desquitarse. No me gusta obligarlo a jugar ajedrez. ¿De seguro que no prefiere descansar? El sargento y yo lo llevaremos a su cama. ¡Oh, tonterías! Sé que no juego ajedrez tan mal y creo que hasta durmiendo me sería fácil vencerlo. Parece que alguien quiere verlo. Oh, sargento, ve a quién es y averigüe qué quiere. Sí, su excelencia. ¿Quiere ver a su excelencia? Sí, oí que estaba aquí. Su excelencia está enfermo y el doctor dio la orden de que no atendiera asuntos oficiales. ¿Y su ayudante, el capitán Arellano, podría hablar con él? Sí, él es el gobernador interino. Hasta que su excelencia esté bien. Por aquí, señor. ¿Está ahí, capitán? ¡Su excelencia! ¿Está ahí? Un momento. Puede pasar. Es un mensajero, su excelencia. Quería ver a su otra excelencia, su excelencia. Acabe ya, sargento. Capitán Arellano, voy a presentarle al señor. ¿Cuál es su nombre, por favor? Gabriel Luna, de la Cañada. Es la capa de su excelencia. ¿Qué está haciendo aquí? Me la voy a llevar a las habitaciones de su excelencia. Bien, ¿qué es lo que se le ofrece, señor? Quiero discutir con usted ese juramento de lealtad que nos ha pedido hacer. Creo que no hay nada que discutir. Si es usted leal, prestará el juramento. La lealtad es muchas veces como un doble arnés para un tronco de caballos. Si posee uno o dos buenos caballos, es aconsejable engancharlos juntos. Pero es torpe enganchar un buen caballo a un caballo muerto. ¿Y piensa que es torpe mantener a California enganchada con España? No solo eso. A veces también es torpe que un hombre joven como usted... le sea leal a un viejo que le estorba... cuando le sería más provechoso convertirse en gobernador de California. No habla usted claro, don Gabriel. Permítame ser un poco más franco. No quiero saber nada de usted, de sus amigos ni de sus asociados políticos si representan a los rebeldes. Y los veré a todos ustedes en el infierno antes que traicionar al hombre que ha confiado en mí. Ahora váyase. ¡Váyase! Sí, capitán. Su excelencia. Sargento García, quiero que tome toda clase de precauciones para proteger al gobernador. Nadie debe verlo a menos que usted sepa quién es. Sí, señor. Y haga que ese estúpido... haga que el cabo Reyes lo entienda tan bien. Sí lo explicaré personalmente. Vaya, ¿terminaron de jugar tan pronto? Ah, ese hombre. Piensa que no tengo más que hacer que jugar todo el día al ajedrez con él. Es muy extraño, padre. No me ha vuelto a pedir a mí que juegue con él. ¿Por qué las únicas dos veces que jugamos le gané? Yo tengo otras cosas en qué pensar. Es difícil concentrarme en el juego. Cierto, padre. Tenemos una gran responsabilidad, Diego. Nunca nos perdonaríamos que algo le pasara a su excelencia mientras sea nuestro huésped. Ah, eres tú, Felipe. Hubo otro meeting. ¿Qué tal te fue? Creo que vamos progresando, su excelencia. Pero no es fácil. Sé muy bien que no puedes hacer tú todo el trabajo, Felipe. No importa lo que diga el doctor. Mañana me haré cargo de parte de mis deberes oficiales. No, padre. Es su excelencia. Y yo creo que puedo encargarme de todo. El doctor dijo que necesitabas absoluto reposo. Evitar problemas y todo lo que te causara molestias. Eso le he dormido, excelencia. Todo lo que me causara molestias. Pues este mastodonte me ha estado molestando día y noche desde que llegué aquí. Pero soy su asistente, excelencia. ¿Asistente? Mírese. ¿Desarreglado? ¿Sin afeitar? ¿Mal vestido? ¿Pero qué es lo que tiene usted de asistente? Y ese uniforme, parece que durmió con él. Oh, es verdad, su excelencia, es verdad. ¡Cabo Reyes! ¿Quiere venir, por favor? No se preocupe, excelencia. El cabo Reyes, Bernardo, Lugo y yo lo vamos a llevar a su cama para que... No, no quiero ir a mi habitación. No quiero dormir. No quiero ir arriba. ¿Oyeron? Vamos, déjenme, obedezcan. Le formaré consejo de guerra a todos. Leonor, Felipe, obliguenlos a obedecer. No quiero ir a la cama. No quiero dormir. Déjenme, obedezcan. Esto es traición. Los colgaré a todos. Ya verán. Pobre papá. No está acostumbrado a que desobedezcan sus órdenes. Y por su propio bien, no creo que deba aún ocuparse de sus deberes oficiales. No lo permitiremos. Confíe en mí, amiga mía. Le aseguro que entre los dos haremos lo que sea mejor para él. Gracias, Felipe. He estado estudiando las leyes de California, Leonor, para cumplir con mis deberes de gobernador. Y hay algo que podemos hacer. ¿Sí? Siendo su hija, si usted firmara un documento declarando que él es incompetente para desempeñar su cargo, podríamos decirle que no, aunque él insistiera en reanudar sus actividades. De otro modo, él es la máxima autoridad. ¿A usted qué le interesa más, la salud de mi padre o sus propias ambiciones políticas? Solamente pienso en su bien, amiga mía. ¿Qué es más importante para usted, que su padre sea gobernador o que su padre siga con vida? Escuche bien esto, Felipe. Mi padre vivirá y seguirá siendo gobernador. Y yo deseo eso tanto como usted, Leonor. Daría mi vida por él. Es el mejor hombre que conozco. Gracias. Debemos cuidarlo bien. Debemos evitar que haga locuras. Le aseguro que yo tampoco pienso cometer ninguna locura. Como firmar un documento declarándolo incompetente para el servicio. Muy pronto vendrás a mí de rodillas a suplicarme. La luna envidiosa brillaba y salió para verte a ti. Cuando vio tus lindos ojos, por las nubes se escondió. Qué negro y sedoso es tu pelo. Beleza igual nunca vi, amándote mi alma te ofrenda. Humilde mi corazón, mi corazón, mi corazón sabe querer. Viniste a robarme la calma. Eres tú la mujer que cautivó mi corazón, mi alma. Muy bien, Diego, hermosa canción. Me gustaría oír más, pero es hora de la medicina de mi padre. Y si no estoy ahí, la tira. Lo sé. Buenos días, Capitán. Ah, conquista es la vida de un caballero, Diego. Tocar la guitarra, cantarles canciones de amor a las damas, dejar que los peones trabajen y que los soldados peleen en la guerra. ¿Eso quiere decir que está usted peleando en una guerra? Solamente quería entablar una conversación. Usted encuentra a la señorita atractiva, ¿verdad? Sí, encuentro a la señorita atractiva. Y encuentro esta conversación poco atractiva. Con permiso. ¿Quién va? ¿Está usted ciego? No, su excelencia. El sargento me dio orden de preguntar. Soy el Capitán Felipe Arellano, gobernador interino de California. Sí. ¿Quién va? Ya se lo dije. ¿Acaso no oye bien? Son mis órdenes. Preguntar tres veces quién va y luego disparar. ¡Sargento García! ¡Sargento García! Dígale a este payaso que me deje pasar. ¿Quiere ver a su excelencia, su excelencia? Sí. Su excelencia, el Capitán, su excelencia. Esta su excelencia quiere hablar con usted, su excelencia. Sé que está confuso, sargento, pero sea paciente, por favor. Desde mañana, asumiré mis deberes como gobernador. Y después de eso, ya no tendrá usted que llamar al Capitán, su excelencia. Gracias, su excelencia. Sargento, ¿quiere esperar en la sala? Claro, su excelencia. Bueno, ¿qué sucede, Felipe? Su excelencia, por favor, le suplico que no se haga cargo de su deberes tan pronto. No es necesario, debe restablecerse primero. Pero es mi responsabilidad. Y a pesar de lo que diga el doctor, y de lo que pueda decirme usted, no puedo hacerla a un lado y olvidarla. ¿Qué piensa de mí, su excelencia? ¿Aún cree usted que le he fallado? Ya le dije, Felipe, que eso lo discutiremos después. Cuando regresemos a Monterrey, seré relevado de mi cargo y enviado a España. Yo no quiero que piense que lo censuro, Felipe. Pero creo que hace falta alguien más... ...enérgico, en su puesto. Para el caso de que algo me pasara a mí. Pero discutiremos eso cuando volvamos a Monterrey. En ese caso, su excelencia, discúlpeme. Hay varios asuntos que debo arreglar en el pueblo. Y ahora, ¿quiere relevarme como gobernador interino? Continúe. Estaba pensando... Si algo le pasara antes de relevarme, las cosas quedarían confusas. California estaría sin un gobernador permanente hasta que el Virrey nombrara a otra persona. No sería muy bueno eso. Y cuando el Virrey nombre al nuevo gobernador, tal vez no será usted. Y todavía sería peor, ¿no, capitán? Tendrá que morir tarde o temprano, de todos modos, ¿no es cierto? Y ya que nada puedo hacer para evitarlo... Un momento. Su excelencia, ahora es usted quien no habla claro. Yo hablaré con franqueza. Si quiere usted que asesinemos al gobernador esta noche, dígalo. Hablaremos luego del precio. ¿A qué precio se refiere? ¿Qué es lo que usted pensó? ¿Venir aquí y pedirnos que hagamos el trabajo para que mañana ordene que me echen de su oficina otra vez? ¿Qué es lo que quiere? Esta vez no solo irá a dar un paseo, sino que estará tan comprometido como nosotros. Y si fallamos, lo colgarán con nosotros. ¿Y si tienen éxito? Si tenemos éxito, usted va a ser gobernador de California. Su excelencia. Gracias. Cabo. Sí, señor. Es un vino excelente. Ustedes, los de Los Ángeles, deben estar muy orgullosos. Gracias. Cabo, diga al sargento García que venga a brindar conmigo por el rey. Sí, capitán. Cabo, usted brindará con nosotros desde luego. Sí, gracias, capitán. Su excelencia se durmió en el sillón. Ah, sargento. Qué bueno que vino. Gracias. Sargento, le he hablado duramente muchas veces, pero es debido a la gran responsabilidad que tengo sobre mis hombros. Lo comprende, ¿verdad? No, 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 no. Cuidado. No. No fue veneno, solo polvos para dormir. Después los fusilarán por dormirse en servicio. Sí. Don Alejandro y la señorita salieron hace como una hora. Pero no pude hacer que el joven de la vega saliera tan bien. Está leyendo en su habitación. Eso no importa. Si intenta intervenir, peor para él. ¿Dónde está el viejo ahora? En la biblioteca. Bien. Tú te irás por ahí. Entra a la hacienda por detrás y después vas a la biblioteca. Hernández, tú por el otro lado. ¿Por qué no entramos por aquí y acabamos de una vez? ¿No sabes que ahí adentro, Peralta y los otros encontraron al zorro? Andando. Capitán, no es necesario que entremos todos. Estorbaríamos solamente. ¿Desde dónde podemos ver que terminen el trabajo? Desde ahí. Si entran por detrás, los veremos llegar a la biblioteca por esas ventanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!